El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Primeros mártires de la Iglesia de Roma. En la primera persecución contra la Iglesia, desencadenada por el emperador Nerón, después del incendio de la ciudad en el año 64, muchos cristianos sufrieron la muerte en medio de atroces tormentos. Este hecho está atestiguado por un escritor pagano y por Clemente, obispo de Roma, en su carta a los corintios. Dejemos el ejemplo de los antiguos y vengamos a considerar los luchadores más cercanos a nosotros. Expongamos los ejemplos de tan grandes proezas que han tenido lugar en nuestros tiempos. Aquellos que eran las máximas y más legítimas columnas de la Iglesia sufrieron persecución por emulación y por envidia y lucharon hasta la muerte. Pongámonos ante nuestros ojos a los santos apóstoles a ver que por una hostil emulación tuvo que soportar no una o dos, sino innumerables dificultades hasta sufrir el martirio y llegar así a la posesión de la gloria merecida. Esta misma envidia y rivalidad dio a Pablo ocasión de alcanzar el premio debido a la paciencia. En repetidas ocasiones fue encarcelado, obligado a huir, apereado y habiéndose convertido en mensajero de la palabra en el Oriente y en el Occidente. Su fe se hizo patente a todos, ya que después de haber enseñado a todo el mundo por el camino de la justicia, habiendo llegado hasta el extremo occidente, sufrió el martirio de parte de las autoridades. Y de este modo partió de este mundo hacia el lugar santo, dejándonos un ejemplo perfecto de paciencia. A estos hombres, maestros de una vida santa, vino a agregarse una gran multitud de elegidos, que habiendo sufrido muchos suplicios y tormentos, también por emulación, se han convertido para nosotros en un magnífico ejemplo. Por envidia fueron perseguidas muchas mujeres, que cual nuevas denaides y dirces, sufriendo graves y nefandos suplicios, corrieron hasta el fin de la ardua carrera de la fe, y superando la fragilidad de su sexo, obtuvieron un premio memorable. La envidia de los perseguidores hizo que los ánimos de las esposas se retrajasen de sus maridos, trastornando así aquella afirmación de nuestro padre Adán, Esta sí que es hueso de mi huesos, y carne de mi carne. La emulación y la rivalidad destruyó grandes ciudades, e hizo desaparecer totalmente poblaciones numerosas. Todo esto, carísimos, os lo escribimos no sólo por recordaros vuestra obligación, sino también para recordaros la nuestra, ya que todos nos hallamos en la misma palestra y tenemos que luchar el mismo combate. Por esto debemos abandonar las preocupaciones inútiles y vanas, y poner toda nuestra atención en la gloriosa y venerable regla de nuestra tradición. Fijémonos atentamente en la sangre de Cristo y démonos cuenta de cuán valiosa es a los ojos de Dios y Padre suyo, ya que derramada por nuestra salvación, ofreció a todo el mundo la gracia de la conversión. Señor, Tú que fecundaste con la sangre de numerosos mártires los primeros gérmenes de la iglesia de Roma, haz que el testimonio que ellos dieron con tanta valentía en el combate fortalezca nuestra fe, para que también nosotros lleguemos a obtener el gozo de la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!